Con el paisano se meta no Con el paisano que no se meta nadie Con el paisano se meta nadie Con el paisano que no se meta nadie Con el paisano Con el paisano que no se meta nadie 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 Altyazı M.K. Buenavista es mi cantar, sí señor, le canto con regocijo, ay cómo no, caballero Buenavista es mi cantar, sí señor, le canto con regocijo, ay cómo no, y yo espero que a sus hijos, sí señor, nunca le falta el paisán pa' combatear. Con el paisán no se meta nadie, con el paisán, que 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 no se meta con mi paisán, te quiero más que a mi vida, te quiero más que a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!